La mamá y el papá de Caillou se iban de viaje. Iban a pasar la noche fuera. Don G también va. Algo me dice que no te gustaría nuestro viaje para jugar al golf. ¿Y entonces quién nos va a cuidar? ¿No te acuerdas? La abuela y el abuelo van a venir a pasar la noche. ¡Sí! ¡La abuela y el abuelo! ¡Abela y Abelo! Seguramente serán ellos. ¡Abuelos! Hola, Caillou. Hola, Rosy. Gracias por venir a cuidar de los niños. Lo hacemos encantados. Vamos a pasarlo en grande. ¿A que sí, niños? ¡Sí! ¡Viven! Pasadlo muy bien con el abuelo y con la abuela. Al ver a mamá y a papá irse, Caillou sintió algo raro en la tripita. Y Rosy se lo tomó aún peor. ¡No! ¡Mamá y papá no ir! No pasa nada, Rosy. Ven conmigo, Rosy. Vamos a pasarlo de maravilla todos juntos. Tú, yo, yo, el abuelo y Caillou. ¡Pasadlo bien! ¡Adiós! Caillou notó lo tranquila que estaba a la casa sin mamá y papá. ¿A quién le apetece comer sándwiches de queso fundido? ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Tengo mucha hambre! A Caillou le encantaba el sándwich de queso fundido. Se le hacía la boca agua. Hasta que la abuela sirvió el sándwich un poco... diferente. Mamá no los hace así. Siempre los corta por la mitad. Plato blanco, plato blanco. Y mamá los pone en platos azules, con zanahorias, no con apio. No os preocupéis. El abuelo y yo hacemos las cosas de forma diferente, pero nos acoplaremos. Aquí tenéis. Oh, no. Estos no son para Caillou y Rosy. Pero estos sí. ¿A que sí, niños? ¡No! ¿Y estos? ¿Son los vuestros? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Estoy bien! Ahora todo el mundo está contento. Caillou y Rosy estaban encantados. Los sándwiches de queso fundido de la abuela estaban casi tan buenos como los de mamá. Abuelo, ¿puedes atarme el zapato, por fa? ¡Claro que sí! Así no es como lo hace mamá. Es un nudo doble para dejarlo atado y bien atado. ¡Listo! ¿Lo ves? Ahora son zapatos superatados que nunca se volverán a desatar. Caillou no sabía si le gustaba cómo le había atado los zapatos el abuelo, pero la verdad es que estaban muy bien atados. ¿Dónde está mi barquito? No lo veo por aquí, Caillou. ¿Qué tal la ranita? No, yo todos los días me baño con mi barquito. Bueno, puede que esta vez tengas que hacer las cosas de forma diferente. Con la ranita te vas a divertir. ¡Eh! ¿Puedo probar? Caillou tuvo que reconocer que la ranita era muy divertida. No quiero un pijama diferente. Quiero mi pijama de caballitos. Está para lavar, Caillou. ¿Sabes? A mí me encanta cambiar de pijama. Voy a ver si este me cabe. ¿Por dónde se ponen los pijamas? ¿Esto se pone en la cabeza? ¿O va así, como una capa? ¿Y qué tal al revés? ¡No! ¡No! Así es como se pone el pijama. ¡Ah! Así que así es como se pone. Empiezo. Ricitos de oro y los tres mozos. ¡Osos! ¡Oh, sí! Y los tres osos. Un día Ricitos de oro dijo... ¿Qué casa más bonita hay en el bosque? Esos son los Ricitos de oro. Mamá y papá hacen las voces de otra forma. Ah, ¿quieres que Ricitos de oro suene más así? ¡No! ¡Ricitos de oro! ¿Qué tal así? ¡No! Ricitos de oro habla así. ¡Hola! Soy Ricitos de oro. ¡Ah! Entonces Mamá Oso debería sonar así. Soy Mamá Oso. ¡Oh! Mamá Oso habla así. Y papá Oso habla así. ¡Ah! A Caillou le gustaban las voces de los abuelos. Eran más divertidas que las de papá. ¡Vaya! Vamos a terminar el cuento pronto. Es hora de irse a la cama. Abuela, sé algo diferente que podríamos probar. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Que dejéis que nos acostemos más tarde. Me parece que es demasiado diferente para esta noche. Ya estamos en casa. ¡Hola! ¿Habéis tenido buen viaje? Ya lo creo. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Mapá! ¡Papá! Hemos pensado que está bien hacer las cosas de forma diferente, como sentarnos al revés. ¡Oh! Así es. Pero creo que la forma tradicional sigue siendo mi preferida. El abuelo y la abuela tienen que irse ya. Abelo y Abela no irse. Creo que podemos quedarnos un ratito más. ¡Bien! ¡Bien! A ver, ¿quién quiere sándwiches de queso fundido con zanahorias? ¡Yo! 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 Caillou y Rosy aprendieron que hacer las cosas de forma diferente puede ser igual de divertido. Caillou va a la bolera. ¡Bien! ¿Lo has pasado bien en el cole hoy, Caillou? Sí. Y tengo una sorpresa para vosotros. Es un dibujo de Gilbert. ¿Os gusta? Me encanta, Caillou. Es igualito que él. Nosotros también tenemos una sorpresa. Va a venir el abuelo y te va a llevar a un sitio muy especial. Ese debe de ser él. Abuelo, ¿a dónde me vas a llevar? ¿No me das un abrazo, Caillou? Eso está mejor. Te lo voy a decir. Voy a llevarte a la bolera. ¿A la bolera? Caillou se sorprendió. No había ido nunca a la bolera. Pero eso no es para mayores. No, yo aprendí a jugar cuando tenía tu edad. Y ahora yo te voy a enseñar a jugar a los bolos en la bolera. ¿En la bolera, abuelo? ¿Y no podemos jugar a los bolos en el jardín? Ya verás cómo te encanta la bolera, Caillou. Hay bolas grandes, bolos y es un sitio divertido donde hacer ejercicio. ¿Qué te parece? ¿Lo probamos? Vale. Ya hemos llegado. Al principio, Caillou estaba un poco nervioso. Sobre todo por el ruido que hacían los bolos al caer. ¡Me quedo, quiero! Pero cuando Caillou miró a su alrededor, se llevó una sorpresa muy agradable. ¡Mira, abuelo! ¡Es mi amiga Sara! ¡Sara! Encontrarse con una amiga en la bolera hizo que Caillou se sintiera mejor. ¿Empezamos a jugar ya, abuelo? En cuanto nos den los zapatos. No puedo llevar mis zapatos. Me temo que no, Caillou. Estos son zapatos especiales para caminar por la pista de bolos. Es mi nieto. Es la primera vez que viene. ¡Vaya! Pues te la vas a pasar en grande, campeón. A ver, os voy a poner en... La pista 3. Pista 3. Gracias, Seymus. Ahora pareces todo un campeón de la bolera. Vamos a coger unas bolas para practicar. Y las bolas se cogen de aquí. Se llama el recogebolas. Pero al cogerlas hay que tener mucho cuidado porque no queremos pillarnos los dedos. Vale, abuelo. Tendré cuidadito. A ver, ¿ves los bolos? El objetivo del juego es tirar la mayor cantidad de bolos que puedas. Cada uno te dará puntos. Este ordenador contará los puntos y nos dirá la puntuación. Mira bien a tu abuelito. Porque te va a enseñar a tirar los bolos. ¡Hala, abuelo! ¡Los has tirado todos! Pues sí. Esto se llama hacer un pleno. Ahora te toca a ti lanzar la bola. ¡Pesa mucho, abuelo! Prueba a tirar la bola por la pista con las dos manos. Como tu amiga Sara. ¡Sí! Mi bola se ha salido de la pista. A veces la bola se desvía y se va rodando por el canal. Eso le pasa a todo el mundo. Incluso a mí. El truco es lanzar la bola por el centro de la pista. Inténtalo otra vez. ¡No he conseguido! ¡He tirado un bolo! Ahora Caillou se sentía lleno de confianza. ¡Hurra, Caillou! Sabía que podías hacerlo. Ahora hay una cosa que tengo que enseñarte. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Mi... Choca esos cinco boleros. Chupi, Lerendi. Ahora ya estamos listos para jugar. ¡Oh! ¿Sara y su mamá pueden jugar con nosotros, abuelo? Claro. No veo por qué no. Vamos a decírselo. Un pleno. Un pleno. ¡Hola! ¡Qué buena es tu mamá! Igual que mi abuelo. ¡Mira cuántos plenos! Juega en un equipo con otros jugadores. Practican un montonazo. Te toca a ti, Caillou. ¡Bien! ¡He tirado un bolo! Así se hace, Caillou. ¡Burra, Caillou! ¡Dos bolos más! ¡Y otro bolo! Uno más dos más uno son... ¡Cuatro bolos! ¡Son un montón de puntos! ¿A que sí, abuelo? Ya lo creo. Así se hace, Caillou. Lo estás haciendo muy bien. Gracias otra vez por la partida. ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Sara! ¡Ha sido muy líder! Me alegra que te haya gustado, Caillou. Porque ahora tengo otra sorpresa para ti. Caillou estaba deseando ver la próxima sorpresa. ¿Qué? ¿Habéis disfrutado? Sí, ya lo creo. Caillou ha jugado genial para ser un principiante. Pues entonces... Esto es para ti. ¿Para mí? Pero si no he ganado. Todo el mundo gana cuando se decide a probar algo nuevo, Caillou. Te mereces un premio. ¡Vaya! Gracias. He lanzado la bola, he tirado los bolos y llevaba zapatos especiales. Y mirad, el señor simpático del mostrador me ha dado a esto. ¡Qué orgullosa estoy de ti, Caillou! Sí, parece que os lo habéis pasado en grande en la bolera. ¡Pues sí! Entonces, ¿volverás a jugar a los bolos conmigo? ¡Sí! ¡Podemos ir! ¡Mañana! Caillou aprendió que siempre es bueno probar cosas nuevas. Como los bolos. La sombra de Caillou. ¡Mira, mamá! ¡Soy un conejito! Yo soy una jirafa. ¡Soy un dinosaurio! Vamos a ver si puede ser un caballo al galope. Llegaremos tarde al cole si no nos damos prisa. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! Es un día estupendo para las sombras, ¿verdad, Caillou? Sí, porque no hay ni una sola nube. Cuando las nubes tapan el sol, no salen sombras. ¡Madre mía! ¡Cuántos aves de sombras! Caillou se emocionó mucho cuando la señorita Martin les dijo que iban a hacer sombras en clase. ¡Hala! Vamos a imaginarnos que esta linterna es el sol. ¿Quién quiere hacer sombras? ¡Mira qué chulo! ¡Mira, Mio! ¡Ese es un dragón! ¡Mira! ¿Qué pasa cuando de repente llega una nube? ¿Caillou? La nube bloquea la luz del sol y por eso no hay sombras. Así es, Caillou. Sabes mucho sobre sombras. Eres todo un científico. ¡Hola! Los científicos son las personas que estudian e investigan nuestro mundo. Caillou estaba muy orgulloso de ser un científico. ¿Quieres jugar a las sombras de los dinosaurios cuando salgamos a la hora de comer? ¿Quieres jugar a la hora de comer? ¡Sí! Pero a la hora de comer, a Caillou le esperaba una gran sorpresa. ¡Aaah! ¡Oh! ¿Dónde están nuestras sombras, Caillou? Caillou pensaba que lo sabía todo sobre las sombras, pero no supo contestar a esa pregunta. ¡Una carrera hasta el tobogán! Tenía sombra, pero era muy pequeñita. Caillou estaba muy decepcionado. ¡Caillou! ¿Qué te pasa? A Caillou le gustaba ser científico. No quería reconocer que no sabía por qué su sombra había desaparecido. Y al mismo tiempo, estaba deseando saber por qué había desaparecido. Señorita Martin, ¿por qué ya no tengo sombra? Es una pregunta muy buena, Caillou. Vamos a hablarlo dentro. Caillou tiene una pregunta. ¿Puede repetirla para todos, por favor? No tengas vergüenza. Los científicos hacen preguntas constantemente. ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! Los científicos aprenden cosas nuevas todos los días. Y la mejor forma de aprender más es tener curiosidad y hacer preguntas. ¿Por qué ya no tenía sombra cuando he salido a la hora de comer? Vamos a ser todos científicos para intentar resolver este problema. Primero, ¿qué sabemos sobre las sombras? Las sombras se forman cuando algo se pone delante de la luz. ¡Exacto! Y cuando lo quitamos de en medio, la luz que hay es... ¡El sol! ¡Exacto! A ver, ¿el sol está siempre en el mismo sitio en el cielo? Cuando me levanto temprano, veo cómo sale el sol. Sale detrás de la casa de enfrente. Y por la noche se esconde otra vez. Estamos pensando como unos científicos. Entonces, el sol se puede ver en diferentes puntos del cielo. Cuando el sol se mueve, las sombras también se mueven. ¡Sí! ¿Dónde estaba el sol cuando hemos salido a la hora de comer, Caillou? Caillou pensó un montón y de repente se acordó. ¡Ya me acuerdo! ¡Estaba justo encima de mi cabeza! ¡Exacto! Vamos a crear la misma situación en el laboratorio. ¿Laboratorio? Así es como se llama nuestra clase cuando somos científicos. Ellos trabajan en laboratorios. El sol sale por aquí. Esta mañana tu sombra era así, ¿verdad, Caillou? ¡Sí! Ahora vamos a colocar el sol donde estaba la hora de comer. ¡La sombra ya no está! A ver, Caillou, ¿qué crees que va a pasar después? A ver, aquí estaba el sol a la hora de comer. Y después, el sol bajará al atardecer. O sea que las sombras volverán más tarde. Has hecho lo que hacen los científicos, Caillou. Has hecho una pregunta, has estudiado los hechos y has hecho una suposición sobre lo que pasará. Luego saldremos para ver si la suposición de Caillou es cierta. A Caillou le hacía mucha ilusión ser científico, pero estaba un poco nervioso por su suposición. ¿Tendría razón o estaría equivocado? ¡Naranjitas y limones! ¡A chupé! ¡A chupé! ¡Sentadito, ven, ven! Muy bien. Y ahora, ¿quién quiere salir para ver si Caillou tiene razón y nuestras sombras han vuelto? ¡Yo! 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 ¡Yo sé! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ahí estás! Eres un científico estupendo, Caillou. ¿Sabes por qué? Porque tenía razón. ¿Y por qué más? Porque he hecho muchas preguntas. Exacto, Caillou. Señorita Martín, tengo otra pregunta. Sí, Caillou. ¿Podemos jugar a Chula Llevas? ¡Claro! ¡Te voy a pillar, Leo! ¡A que no me pillas! Caillou aprendió lo importante que es y lo divertido que es hacer preguntas. ¡Altos vuelos! Caillou estaba muy emocionado. Su amigo mayor, Daniel, venía a pasar el fin de semana porque sus papás no estaban. ¿Cuándo viene Daniel, mamá? Llegará en cualquier momento, Caillou. ¿Estás contento? Sí, Daniel es guay. Sabe montar el monopatín, sabe silbar, sabe de todo sobre dinosaurios. Daniel sabe muchas cosas, ¿verdad? Daniel lo sabe todo. ¿Todo de todo? ¿En serio? ¡Ya está aquí! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Caillou! ¿Cómo estás? ¡Venga, vamos a jugar! El estegosaurio es el mejor dinosaurio. Tiene concha y pinchos. No, el tiranosaurio Rex es el mejor. Es el rey de los dinosaurios. Caillou pensaba que Daniel lo sabía todo sobre dinosaurios, así que debía de tener razón. Sí, el tiranosaurio Rex es el mejor. Los estegosaurios son muy tontos. La verdad es que ya no me interesan tanto los dinosaurios. Mira esto. ¿Un avión? Sí, los aviones son chulísimos. Caillou quería ser como Daniel, así que le dio la razón. ¡Sí! ¡Los aviones molan! Son mis preferidos. ¡Qué bien! ¿Qué aviones tienes? Ah, no sé. Caillou buscó, pero el único avión que tenía era una maqueta que le había regalado el abuelo y ni siquiera la había montado. No tengo ninguno. Lo siento, Daniel. No pasa nada. Yo haré uno. Caillou miró con mucha atención mientras Daniel doblaba el papel con rapidez. ¡Un avión! Sí, mira esto. ¡Ah! ¡Hala! ¡Guay! ¿Puedo hacer uno yo? Claro, es muy fácil. Dobla el papel así. Y después, por el otro lado. ¡Sí! Y ya está. ¿Lo ves? ¿Listo para el despegue? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hola! ¡Tu avión ha volado mucho mejor que el mío! Oye, no está nada mal para tu primera vez. Tengo sed. ¿Nos vamos a beber algo? Vale. ¡Espera! Caillou también tenía sed, pero los aviones de papel le habían dado una idea muy divertida. ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Ya veo. Es un mensaje secreto. Me parece que alguien tiene sed. Nosotros, mamá, ¿nos das de beber? Mamá, ¿has visto cómo volaba mi avión? Pues el de Daniel ha volado aún mejor. ¡Era chulísimo! Mi papá me ha enseñado a hacerlos. Caillou, ¿le has enseñado a Daniel la maqueta que te regaló el abuelo? No, es que no está montada. ¿Qué no? Pues podemos montarla. ¡Sí! Voy a buscarla. Pasadlo bien. Si queréis algo, decídmelo. Gracias. Va a quedar muy chulo. ¡Sí! Parece muy difícil. No, es muy fácil. No nos hacen falta instrucciones. ¿Lo ves? Caillou no estaba tan seguro como Daniel. Pero el dibujo le ayudó a ver qué partes debían ir juntas. Caillou se sentía muy orgulloso. Había unido dos piezas de la cola del avión. ¡Mira, Daniel! ¡Muy bien, Caillou! Mira, nuestro avión está montado y listo para volar. Caillou pensaba que el avión no acababa de estar bien. Daniel, nuestro avión no es igual que el de la foto. Pero bueno, ¿qué dices? ¡Está perfecto! ¡Vamos a volarlo! Caillou seguía sin estar seguro. Pero pensaba que como Daniel lo sabía todo, seguro que tenía razón. Piloto, acopiloto. ¿Preparado para el despegue? ¡Preparado! ¡Pues allá vamos! ¡Sí! ¡Oh, vaya! A este avión le pasa algo raro. ¡Qué mala suerte! En fin, vamos, Caillou. Vamos a entrar en casa. Caillou estaba seguro de que las alas del avión no estaban bien. Así que decidió arreglarlo. Daniel, a lo mejor es que las alas estaban al revés. Puede que tengas razón, Caillou. Vale la pena intentarlo. ¡Mira cómo vuela! ¡Funciona! ¡Qué bien, Caillou! ¡Lo has arreglado! Supongo que tenía que haber hecho más caso a las instrucciones. Tú sí que sabes un montón de cosas. Gracias. ¡Piloto, acopiloto! ¡Listos para el despegue! Caillou se sentía muy orgulloso. Vio que hasta alguien de su edad podía enseñarle a un amigo mayor un par de cosas. El montón de hojas de Caillou. ¡Madre mía! ¡Cuánto trabajo! El papá de Caillou se había pasado la tarde recogiendo las hojas del jardín. ¡Hala! ¡Qué montonazo de hojas! Así es. Todos los años pasa lo mismo. Las hojas caen de los árboles y me toca recogerlas. ¡Hala! ¡Qué ganas! Tengo de ser papá y hacer todas esas cosas divertidas. Bueno, si crees que recoger hojas es divertido, sé de otra actividad otoñal que te va a encantar. Ahora salta justo al centro del montón. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Caillou se lo estaba pasando en grande. No se imaginaba que saltar en las hojas fuera tan divertido. ¡Otra vez! Bueno, llevamos mucho rato saltando, Caillou. Creo que ya está bien por hoy. Es casi la hora de cenar. Caillou se quedó chafado. No quería dejar de saltar sobre el montón de hojas. ¡Oh! ¡Puedo seguir saltando, papá! ¡Me divierte mucho! Siento ahoguarte la fiesta, Caillou. Pero ahora hay que recoger. ¡Volved aquí! ¡Tenemos un problema! ¿Me echas una mano, Caillou? ¡Vale! ¡Ya está! ¿Lo ves, Caillou? Siempre hay una forma de solucionar el problema. Solo hay que utilizar la imaginación. ¡Oh! ¡Las manitas! ¡Papá! Vamos dentro. Pero, papá, ¿cuándo podré volver a saltar sobre el montón de hojas? ¡Oh! Pues vas a tener que esperar al otoño que viene, pero puedes encontrar otra cosa sobre la que saltar. A Caillou le pareció una buena idea, pero se preguntaba qué podía ser tan divertido como saltar sobre un montón de hojas. ¡Oh, Caillou! ¿Qué estás haciendo? ¡Iba a saltar sobre los almohadones! ¿Los almohadones? No sé yo si me gusta mucho esa idea. Pero, mamá, estaba haciendo que era como un montón de hojas. ¡Oh, ya veo! Bueno, a lo mejor encuentras otro montón de hojas en otro sitio. ¡Oh! Vale, mamá. Mamá había dicho que no era buena idea saltar sobre el sofá, pero no había dicho nada de saltar sobre la cama de Caillou. ¡A saltar! Caillou, ¿qué haces? Pues, estoy intentando buscar algo sobre lo que es saltar. Caillou, saltar es divertido, lo sé, pero tu cama no es el sitio más adecuado para saltar. Yo creo que es mejor para dormir, ¿no te parece? Aún queda un poco para la cena. ¿Por qué no vas a ver si Rosy te deja saltar en su puff? Eso sí que es divertido. ¡Sí! ¡El puff de Rosy! Caillou pensaba que había encontrado el sitio perfecto para saltar. ¡Caillou, lee cuento! Lo siento, Rosy, no quiero ver cuentos. ¡Quiero saltar! ¿Puedes levantarte para que salte en tu puff? ¡Le cuento! Tengo una idea mejor, lo compartiremos. ¡Oh! ¡Hazme un sitio, Rosy! Caillou y Rosy intentaron compartir el puff, pero no había sitio para los dos. ¡No cabe, no cabe! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo saltar en ninguna parte! ¡Adiós, Caillou! Caillou estaba un poquito decepcionado. No se le ocurría ningún sitio donde saltar y pasarlo bien, que no fuera el montón de hojas. ¡La cama de Gilbert! ¡Gilbert! ¡Estaba a punto de saltar ahí! ¡Ahí! ¿Lo ves, Caillou? Siempre hay una forma de solucionar los problemas. Solo tienes que usar la imaginación o las manitas. ¡Papá! ¡Ya está! ¡Papá recogió todas las hojas con las manos! ¡Mi almohada! ¡Sí! ¡Qué divertido! Caillou se preguntaba qué más podía añadir al montón. ¡Yupi! El papá de Caillou tenía razón. Siempre había una forma de solucionar los problemas. ¡Sí! ¡Es el montón más blandito del mundo! ¡Salta, Caillou! ¡Vaya! Parece que lo estás pasando en grande. ¡Sí! ¡He hecho mi propio montón de hojas! Veo que ya no tendrás que esperar hasta el otoño. Y yo espero que recojas el cuarto cuando termines, ¿vale? ¡Sí! Lo recogeré todo con el rastrillo. Bueno, siento aguaros la fiesta, pero la cena ya está lista. Espero que tanto salto te haya dado hambre. ¡Bajaremos en un minuto! Caillou estaba encantado. Había hecho un montón de hojas para saltar y encima tenía compañía. ¡Losita, en mesa alta! Y así es como Caillou aprendió a resolver problemas con un poquito de imaginación. Compartiendo el cohete Un día Caillou y Leo salieron de compras con sus madres en busca de un regalo muy especial. ¿Crees que a Clementine le gustará eso para su cumpleaños? ¡Sí! A ella le encantó la plastilina. Nosotros vamos a regalarle este puzle, ¿verdad, Leo? ¡Leo! Si fuera mi cumpleaños, yo querría esto. ¡Un cohete! ¡Hala! Pero si viene con astronautas y todo. ¿A Clementine le gustará? No lo sé, pero a mí sí. ¿Me lo compras? ¡Por fin! ¡Y a mí! ¡Yo quiero uno! Hemos venido a comprarle un regalo a Clementine, ¿nos acordáis? Así es, Leo. Hoy solo hemos venido a comprar un juguete. Y además no es tu cumpleaños. Pero, ¿y si me lo compro yo? Aún me queda dinero del que me dio el abuelo. No es suficiente, cariño. ¡Espera! Yo también tengo dinero. ¿Por qué no lo juntamos y nos compramos un cohete? Para compartir. ¡Sí! No estoy convencida de esto. Compartir un juguete es complicado cuando no se vive en la misma casa. Nosotros sabemos compartir. Yo lo tendré un día. Y Leo lo tendrá el día siguiente. ¡Sí! Y luego yo te lo devolveré otra vez. Y así lo compartiremos. ¿Y quién se lo llevará primero? ¡Yo! Bueno, puedes empezar tú. ¡Sí! ¡Ah, vaya! Con cuidado, Caillou. Recuerda que también es el cohete de Leo. Ya lo sé. Pero a él no le toca hasta mañana. Hoy es todo mío. ¡Hala! ¡Una nave espacial! Es un cohete. Leo y yo nos lo hemos comprado con nuestro dinero. Tengo ganas de llevarlo a enseñar y contar. ¡Hola, Clementine! ¡Hola, Caillou! ¡Qué bien! ¡Has traído el cohete! Quiero llevarlo a enseñar y contar. Pero lo iba a llevar yo. Pero hoy me toca a mí. ¿No te acuerdas? Oh, sí. Vale. Aquí controla a Caillou. ¿La nave está preparada para entrar en órbita? No. ¿No? ¿Por qué no? Leo tiene el cohete. Le toca a él. No es justo. Él siempre tiene el cohete cuando lo quiero yo. ¿Siempre? Pero si ayer lo tenías tú. Y mañana volverás a tenerlo tú, Caillou. Y vas a ver a Leo antes de la fiesta de Clementine. Así que podréis jugar los dos con el cohete. Sí, vale. ¡Listo! ¡Astronauta listo para su paseo espacial! Vale, pero antes yo quiero aterrizar en la Luna. Pero no podemos. Los cohetes necesitan una pista de aterrizaje. Pero no es un cohete de verdad. Ah, ya lo sé, pero deberíamos hacer una. Para que así parezca más real. Ay, vale. ¡Listo! ¡Es una pista chulísima! Voy a buscar el cohete. ¿Qué pasa? Pinta. ¿Por qué se lo has dejado a Rosie? No lo he hecho. Lo ha cogido ella. Pues deberías tener más cuidado. Está todo pintado. ¡Hola, exploradores espaciales! Tenemos que irnos a la fiesta de Clementine. ¿Listos para pasarlo bien? Supongo. Pues no llevan cara de querer pasarlo bien. ¡Ah! Creo que ya sé por qué. ¿Por qué no te llevas a los niños a la fiesta? Rosie y yo tenemos que limpiar una cosita un poquito. ¿Verdad, Rosie? ¿Y así no pinta? No. Y menos en las cosas de otros. ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Sí! La fiesta de Clementine era fantástica, pero Caillou no se estaba divirtiendo nada. Pensaba que Leo seguía enfadado con él y Caillou se sentía fatal. Lo que no sabía es que Leo tampoco estaba disfrutando. Mamá, ¿por qué has venido tan pronto? Te he traído algo. He pensado que a Leo y a ti os gustaría verlo. ¡Ya no está pintado! Rosie y yo lo hemos limpiado. Gracias, mamá. ¡Leo, mira! ¡El cohete ya está limpio! ¡Hala! ¡Pero si está como nuevo! Siento que Rosie lo pintara. No pasa nada. Oye, a lo mejor deberías guardarlo en tu casa siempre. No. Es igual. Quédatelo. ¿En serio? Es que ya no te gusta. Sí, pero ha hecho que nos enfademos y eso no me gusta. A mí tampoco. Bueno, ¿y quién se queda con el cohete? ¡Ya sé! Este es de Leo y mío. ¡Un cohete! ¡Qué guay! Gracias. Sí, es un cohete. Sabíamos que te iba a gustar. Deberías hacerle una pista de aterrizaje. Así parecerá más real. Caillou y Leo se dieron cuenta de que su amistad es mucho más importante que un cohete de juguete. El abuelo entrenador. Caillou estaba jugando al fútbol con su fan número uno, el abuelo. Buen chute, Caillou. ¿Sabes? Yo jugaba mucho al fútbol cuando tenía tu edad. Una vez le quité el balón al otro equipo y chuté tan fuerte que lo lancé muy alto por los aires. ¿Y qué pasó, abuelo? Rebotó en el poste de la portería y vino de nuevo hacia mí. Y entonces le di un cabezazo y marqué un gol. Me gustaría jugar al fútbol tan bien como tú. La verdad es que lo estás haciendo muy bien, Caillou. Vamos a ver si puedes marcarle un gol a tu viejo abuelo. Preparados, listos, ¡allá va! ¡Gol! Más vale que os pongáis en marcha o llegaréis tarde al entrenamiento. Vale. Adiós, mamá. Espero que mi nuevo entrenador sea tan divertido como tú, abuelo. Estoy seguro de que lo será. ¿Te has acordado de coger los helados para después del entrenamiento, abuelo? Pues claro. Ahora ve con tus compañeros. Tengo que sacar unas cosas del coche. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Caillou! ¿Y el nuevo entrenador? No lo sé. Espero que sea divertido. ¡Hola, equipo! Soy el nuevo entrenador. ¿Abuelo? Caillou estaba encantado de que el abuelo fuera su nuevo entrenador. Le hizo sentirse muy especial. ¿Sabéis? Yo jugaba mucho al fútbol. Una vez, le quité el balón al otro equipo y chuté tan fuerte que lo lancé muy alto por los aires. ¿Y qué pasó después? De repente, Caillou ya no se sentía tan especial. Pensaba que las anécdotas de fútbol del abuelo eran solo para él. Rebotó en el poste de la portería y volvió de nuevo hacia mí. Así que le di un cabezazo y marqué un gol. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora coged todos un balón y saltad al campo. ¡Sí, a jugar! ¿A qué esperas, campeón? A nada. ¡Bien jugado, estrella del fútbol! Caillou estaba encantado de enseñarle al abuelo lo bien que jugaba al fútbol. ¡Bien jugado, campeón! ¡Leo, te toca! Caillou estaba sorprendido. El abuelo estaba haciendo su choque de manos especial con todos cuando se suponía que solo lo hacía con él. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a ver esos pases adelante y atrás! ¡Buena patada, Caillou! ¡Ahora pasa el balón! ¡Vamos, pásalo! Pero Caillou no quería pasar el balón. Quería marcar un gol para que su abuelo estuviera orgulloso de él. ¡Yuhu! ¡Lo he conseguido, abuelo! ¡He marcado un gol! Ha estado bien, Caillou. Pero se supone que debías practicar los pases y no los goles. ¡Buen entrenamiento, chavales! ¿Y ahora quién quiere un delicioso polo? ¡Yo, yo, yo, por favor! Pero, abuelo, es que solo hay dos polos. Uno para ti y otro para mí. No te preocupes, Caillou. He traído polos para todos. Tu abuelo es súper guay, Caillou. Caillou no sabía si le gustaba que su abuelo fuera su entrenador. Aunque el resto del equipo estaba muy contento. ¿Cómo ha ido el entrenamiento, Caillou? Bien. Caillou, ¿por qué no le cuentas a Rosy una de las historias de fútbol del abuelo? No me acuerdo de ninguna. Vaya, Caillou, parece que no te hace mucha ilusión. Pero a nosotros sí. Mañana iremos todos a ver tu primer partido de fútbol. ¿A que sí, Rosy? ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Atención, equipo! Leo, tú serás el portero. O sea que debes intentar que no metan el balón en la portería. ¿Vale? ¡Sí! Clementine y Jason, vosotros seréis los delanteros. O sea que tenéis que intentar marcar goles. Caillou y Jeffrey, vosotros seréis los defensas. Es decir, que ayudaréis a Leo a proteger la portería. Pero abuelo, yo quiero marcar goles, como cuando jugamos tú y yo. Tú tranquilo, Caillou. Todos tendréis vuestra oportunidad. ¡Vaya, vamos a mí! ¡Pásamela! ¡Es mía! ¡Corre eso! ¡Vale, vale! ¡Vale, toma! ¡Vaya por ella! ¡Eso es! ¡Chunta fuerte! ¡No hacia el otro lado! No os preocupéis, equipo. La cuestión es salir al campo y pasarlo bien. Caillou estaba decepcionado porque el otro equipo había marcado un gol. De repente, Caillou tuvo su gran oportunidad de marcar un gol. ¡Vamos, Caillou! ¡Ya lo tienes, Caillou! ¡Y ahora chuta! ¡Bien, Caillou! Caillou estaba disgustado. Ya no quería jugar más al fútbol. ¡Tiempo! Oye, campeón, ¿qué pasa? Juego muy mal al fútbol. Oh, no estoy de acuerdo. Puede que tú no hayas marcado un gol, pero tus zapatillas sí. Abuelo, chocas las manos y comes polos con todos los niños. Y esas serán nuestras cosas especiales. ¡Oh, ya entiendo! Caillou, cuando soy entrenador, tengo que tratar a todos los niños igual. Es parte de mi trabajo. Pero también soy tu abuelo. Y por eso siempre estoy orgulloso de ti. ¿Ves esto? Es una medalla especial de fútbol que gané cuando tenía tu edad. Quiero que te la quedes para que nunca olvides que estoy muy orgulloso de ser tu abuelo. Incluso cuando soy tu entrenador. Gracias, abuelo. Me alegro de que seas mi entrenador y me alegro de que seas mi abuelo. Bien. Ahora sal al campo y pásatelo bien. Caillou se dio cuenta de que su abuelo podía ser su entrenador y su abuelo. Además de uno de sus mayores fans. Muy bien, niños. Formad un círculo. ¡Yupi! A Caillou le encantaba lo del círculo. La señorita Martin siempre hacía cosas divertidas. Hoy os voy a hablar de cosas que se pueden hacer para jugar con seguridad en el colegio. ¿Me dice alguien una de nuestras reglas de seguridad? ¿Clementine? Llevar los cordones atados para no tropezar. Bien. ¿Y qué más hacemos? Caminar en el pasillo y no correr. Bajar por el tobogán con los pies por delante. Y esperar a que la persona que va adelante se baje para no aterrizarle encima. Exacto. Son unas reglas de seguridad geniales. Yo me había olvidado de algunas. Todos necesitamos recordarlas. Así que uno de vosotros va a tener un trabajo muy especial. Necesito un ayudante de seguridad. ¿Quién quiere ser mi ayudante? Llevará esta estrella y este silbato. Y nos ayudará a jugar con seguridad. Caillou pensó que ser ayudante de seguridad parecía divertido. Caillou, acércate aquí. ¡Enhorabuena! Eres mi primer ayudante de seguridad. Recuerda, si ves algo que no te parezca seguro, haz sonar el silbato. ¿Vale? ¡Vale! Caillou estaba orgulloso de su trabajo especial. Le gustaba ayudar a la señorita Martin. Y le encantaba hacer sonar el silbato. Cuidado, alguien podría resbalar con la tiza. ¡Uy! Gracias, Caillou. ¡Cuidado! ¡Llevas los cordones desatados! ¡Uy! Tienes razón. Eh, Jason, mírame. Jeffrey, eso no es seguro. Y tanto que no lo es. Recuerda que tienes que bajar con los pies por delante, Jeffrey. Perdón. Se me olvidó. Buen trabajo, Caillou. ¿Qué habría hecho yo sin ti? Ser ayudante de seguridad es guay. Lo he hecho tan bien que la señorita Martin me ha dado pegatinas y me ha dejado traerme el silbato a casa. Me parece que es un trabajo estupendo. Es más seguro comer bocados pequeños. Pues vas a tener razón. Pero nada de silbato en la mesa, ¿vale? Dale. Pero puedo tocarlo después. Tengo que practicar. Mira. Esta banqueta no es segura. Tienes razón. Se mueve mucho. Menos mal que lo has notado. Toma, mamá. Usa mis tijeras. Son más seguras que las de los mayores. Gracias, cariño. No es seguro jugar con los juguetes en las escaleras. Ven, haremos una parada de autobús en el salón. Vale, Caillou. Gilbert, eso no es seguro. ¿Y si te caes? Toma, ponte esto. Vale, Caillou. Ya hemos tenido bastante seguridad por hoy. A la cama. ¡Oh! Tienes que dormir para ser un buen agente de seguridad mañana. Ah, señorita Martin, se me ha ocurrido otra regla de seguridad. ¿Ah, sí? Vamos a escucharla. Cuidado con las tijeras. Buena regla. Ha sido un ayudante de seguridad genial, Caillou. Pero ahora toca elegir al ayudante de seguridad de hoy. A ver, ¿quién quiere llevar la estrella de seguridad? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! El hijo... A Leo. ¡Yujú! Aquí tienes. Caillou, ¿me das el silbato, por favor? Ahora le toca usarlo a Leo. Después de lavarlo. Caillou estaba sorprendido y triste. Pensaba que el trabajo de ayudante de seguridad era suyo para siempre. Hola, Caillou. Gracias otra vez por haber sido mi agente de seguridad ayer. ¿Sabes qué? Dentro de nada volverá a ser tu turno. Pero yo pensaba que iba a ser mi turno todos los días. Siento no haberte lo explicado bien. Pero es justo darle una oportunidad a todos. ¿No te parece? Supongo que sí. Sabía que lo entenderías. ¿Y ahora por qué no vas a jugar? Vale. Pero mientras Caillou estaba esperando su turno, vio algo que le preocupó un montón. ¡Eso no es seguro! El ayudante de seguridad era Leo. Eso no importa. Caillou tiene razón. En los columpios hay que estar sentado para no caerse. Lo siento, Leo. Yo no quería robarte el trabajo. No pasa nada. Yo no vi lo que hacía Jason. ¡Oye! Podríamos ser los dos ayudantes de seguridad. Señorita Martin, ¿te parece bien que Caillou comparta mi turno de ayudante de seguridad? Un detalle por tu parte, Leo. Caillou, ¿tú qué dices? Me gusta la idea. Pero tengo una mejor. Todos somos estrellas de la seguridad. Es un trabajo demasiado grande para una persona sola. Ahora solo nos faltan silbatos para todos. Buen intento, Caillou. Yo no necesito un silbato para silbar. Perdón. Y así fue como Caillou entendió que la seguridad es cosa de todos. Metiendo prisa a las frambuesas. Caillou estaba disfrutando ayudando a mamá en el jardín. ¿Las frambuesas ya están listas, mamá? ¿Frambuesas? ¿Frambuesas? No, aún no están. Necesitan un poco más de tiempo. Oh, esperar es un rollo. Ya sé cómo podemos hacer pasar el tiempo. Has sido un ayudante tan estupendo que a lo mejor te gustaría ser mi aprendiz de jardinero. Vale. Uy, perdón, Gilbert. Tú no necesitas que te rieguen. ¡Oh, Caillou! Perdón, mamá. Atentos, niños. Ponemos las judías en los vasos, como hago yo. Después las regamos bien y las llevamos a la ventana. Porque las semillas más agua, más luz, nos dan... ¡Plantas! Muy bien, clase. Pero qué jardineros más listísimos. Sí, Caillou. Yo soy aprendiz de jardinero. Estoy ayudando a mi mamá a cultivar frambuesas. Eso es estupendo. Ajá. Y tendré frambuesas para compartir con toda la clase. ¡Bien! Eso es todo un detalle, Caillou. Pero seguro que tú y tu familia también querréis comer frambuesas. Vamos a tener toneladas de frambuesas. Así que seguro que habrá para todos. ¡Mmm! Yo puedo comerme un millón de frambuesas. ¿Prometes traerme? ¡Sí! ¿Las frambuesas ya están listas? Aún no, Caillou. Vas a tener que ser un poquito más paciente. ¿Sabes qué he aprendido hoy? Que las judías más agua, más luz, dan... ¡Plantas! Eso es estupendo, Caillou. ¿Cesas? ¡No, Rosie! Los frambuesas aún no están. ¡Lo ha dicho mamá! Así es, Rosie. Cuando se pongan de color rojo, entonces nos las podremos comer. Pero si tenéis hambre, podemos merendar algo. Sí, porfa. ¡Hambre! ¿No te vas a beber la leche, Rosie? No. Pero la leche te ayudará a crecer un montón. ¡Rosie alta! ¡Oh, sí! Mucho más alta. De repente a Caillou se le ocurrió una idea. Si la leche hacía que Rosie creciera, igual podía hacer lo mismo por las frambuesas. ¡Caillou! Caillou, ¿pero qué haces? Estoy dando un poco de leche a las frambuesas para que crezcan un montón. Me temo que la leche no funciona con las plantas, cielo. Se alimentan de agua. Caillou quería que las frambuesas madurasen pronto, así que decidió regarlas un poco más. ¿Qué haces ahora, Caillou? Voy a regar las frambuesas para que se pongan maduras pronto. Creo que ya las has regado suficiente por hoy. Lo que necesitan es un poquito más de tiempo para que maduren. Vale, mamá. Les daré un poquito más de tiempo. ¡Mira! Las judías empiezan a crecer. Oye, ¿nos has traído frambuesas? No, aún no están. Pero nos vas a traer, ¿verdad? Me lo prometiste. Estoy segura de que Caillou nos va a traer frambuesas cuando estén maduras. A las frambuesas no se les puede meter prisa. ¡Vamos, creced! Y meter prisa a las frambuesas era justo lo que estaba haciendo Caillou. Por fin, ¡creced! ¡Venga, creced un montón! A lo mejor os falta agua. Veo que te estás ocupando de maravilla de la planta de frambuesas. Gracias, pero ¿crees que las frambuesas madurarán algún día? Van a madurar muy pronto. Tienen agua de sobra y mucho sol. Tú tranquilo. ¡Se ha ido el sol! Caillou estaba preocupado. ¿Sabía que las plantas necesitaban mucho sol para crecer? ¿Qué haces, Caillou? El sol se está escondiendo. Quiero darles más luz para que crezcan. Eso está muy bien pensado. Pero las frambuesas necesitan luz del sol, no luz de la linterna. No te preocupes, el sol volverá a salir mañana. ¿Cuándo? Es que prometí llevar frambuesas al colegio, pero aún no están listas. Oh, entiendo. No tardarán en madurar, en serio. No puedes meter prisa a las frambuesas. La misma ha dicho la señorita Martin. ¿Meter prisa a las frambuesas? Es que la señorita Martin es muy sabia. Venga, ¿por qué no volvemos a verlas mañana? ¿Vale? Vale, mamá. Caillou, Rosy, venid los dos a ver una cosa al jardín. Caillou estaba preocupado. Pensaba que le había pasado algo a la planta de frambuesas. Tenía razón. Le había pasado algo a la planta de frambuesas. ¡Frambuesas! ¡Mirad! ¡Frambuesas! Así es. ¡Frambuesas! Por fin están maduras. ¿Qué? ¿Ha valido la pena esperar? Sí, sí. Todos deberíamos darle las gracias a Caillou por habernos traído estas frambuesas tan ricas. ¡Gracias, Caillou! ¡Las frambuesas son lo que más me gusta del mundo entero! ¡Gracias, Caillou! De nada. Sí, Leo. ¿Cuándo nos vamos a comer las judías? Las plantas están creciendo muy bien, Leo. Pero vamos a tardar en poder comernos las judías. Hay que tener paciencia, ¿verdad, señorita Martin? Las plantas necesitan tiempo para crecer. Así es, Caillou. Mmm, creo que deberíamos añadirlo a la pizarra. Semillas, más agua, más luz, más tiempo, dan... ¡Plantas de judías! Caillou aprendió que no puedes meter prisa a las frambuesas ni a las otras plantas. Pero vale la pena esperar. Esperar para patinar. Mamá, ¿qué está haciendo papá? Oh, está haciendo una cosa para ti y para Rosy. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Es una cosa súper especial. Caillou tenía muchas ganas de saber qué era lo que estaba haciendo su papá. Papá está haciendo... ...una pista de patinaje. ¿Una pista de patinaje? ¡Bien! ¡Bien, patina! ¿No crees que primero deberías quitarte el pijama? ¿El pijama? ¡Uy! Pues creo que ya está listo. ¡Hola, papá! ¡Oh, hola, Caillou! ¡Hola, Rosy! ¡Estamos listos para patinar! ¡Y la pista! Esta es la pista. Pero me temo que aún no está lista para patinar. ¿Aún no está lista? ¡Oh! Caillou estaba muy decepcionado. No quería esperar para patinar. Pero si me echáis una mano, terminaré la pista mucho más rápido. ¡Sí! ¡Bien! Primero hay que coger con la pala nieve para añadirla a la pista. ¡Oh! ¡Pipi! ¡Aquí viene la quitanieve! ¡Tutú! ¡Pru! 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 Muy bien. Ya tenemos bastante nieve. Vamos, hay mucho que hacer. Ahora tenemos que aplastar la nieve bien fuerte. Y para eso tenemos que saltar sobre ella como unos canguros. ¿Quién es un canguro? ¡Ros y canguro! ¡Y yo! Ahora somos gigantes. ¡Fi-fa-fo-fum! 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 Ahora la nieve está bien aplastada. ¡Bien! Y ahora patinar. Caillou, lo siento, aún no está lista. Construir una pista de patinaje lleva su tiempo. Caillou se preguntaba si terminarían la pista algún día. ¡Papá Riegapita! Todavía no, Rosy. Estoy regando la nieve. Cuando se enfríe, se congelará y se convertirá en hielo. Y entonces podremos patinar. Pero a Caillou se le estaba acabando la paciencia. Quería patinar ya. El agua necesita su tiempo para congelarse, Caillou. Ya lo sé, pero no puedo esperar. ¿Por qué no haces un muñeco de nieve con Rosy? Será una buena forma de pasar el tiempo. ¡Muñeco, nieve! Vale. Listo, señor muñeco de nieve. Mira, papá, él también quiere patinar con nosotros. Estupendo, Caillou. Invitar a los amigos está muy bien. Caillou se preguntaba si la pista ya estaría congelada. Así que decidió probarlo. Parecía que el hielo ya estaba listo para patinar o para deslizarse. ¡Caillou, no! ¡Oh, oh! ¡Caillou mojado! Lo siento, papá. Creía que estaba congelado. Tienes que tener un poquito más de paciencia, Caillou. Las cosas buenas se hacen esperar. Ahora tendré que arreglar la pista. ¿Cuánto vas a tardar, papá? Puede que esté lista para mañana por la mañana. ¿Mañana por la mañana? ¡Oh, eso es un montón! Y Caillou nadaba a neve. No estaba nadando, Rosy. Intentaba esquiar. Tranquilo, Caillou. Dentro de nada estarás patinando. Lo sé, pero esperar no es divertido. ¡Ah! ¡Eh! Caillou se acordó de que podía patinar por el suelo de la cocina. ¡Mirad! ¡Es como patinar! ¡Caillou patina! ¡Caillou y Rosy patinan! ¡No tenemos que esperar para hacer que patinamos! ¡Bien pensado! ¡Ya es de día! ¡Bien! Caillou estaba muy emocionado. La pista por fin estaba lista. ¡Uy! ¡Casi se me olvida! ¡No puedo patinar en pijama! ¡Caillou, despacito! El hielo seguirá ahí cuando salgas a la calle. Te lo prometo. Perdona, mamá. Es que tengo muchas ganas. ¿Qué? ¿Ha valido la pena esperar para patinar? ¡Sí! ¡Ahí están mis patinadores! ¿Quién quiere chocolate caliente? ¡Ya! Está muy calentito. Así que soplad y dejad que se enfríe un poco. ¡Quema! Creo que me he quemado un poco la lengua. Tienes que tener paciencia, papá. Las cosas buenas se hacen esperar. Tú lo has dicho, Caillou. Es cierto. El año que viene, Caillou tendrá más paciencia a la hora de patinar sobre hielo. Caillou tiene hipo. Caillou y su familia estaban disfrutando de una cena con espagueti. ¡Qué ricos! ¡Me encantan los espagueti! Gracias, Caillou. Por favor, intenta no sorber la comida. A Caillou le encantaban los espagueti, pero le gustaba comérselos sin sorber ni hacer ruido. ¡Uy! Lo siento. No pasa nada, Caillou. Yo sé que te estás esforzando. Igual que Rosy, que está intentando no poner perdida la servilleta con salsa de tomate. Servilleta impia. Muy bien, Rosy. Pero la servilleta hay que usarla. Sobre todo cuando tienes toda la cara llena de tomate. Todos se rieron con Rosy, pero mientras Caillou se reía. Hizo un ruido. Venga, Rosy. Vamos a limpiarte. Y tú puedes ayudarme con los platos, Caillou. Vale. Yo te ayudo. Caillou iba con mucho cuidado para no tirar nada, pero le costaba porque no paraba de hacer ruidos raros. Vaya. Parece que alguien tiene hipo. ¿Esto es hipo? ¿Y cómo lo... ¿Y cómo lo paro? Esperando. Normalmente se quita solo. Oh, vale. Esperaré. ¡Eh! He esperado, pero no se me ha ido. Tienes que esperar un poquito más, cielo. ¿Por qué no juegas en el salón mientras esperas? Vale, mamá. Caillou decidió construir una torre mientras esperaba. Pero... ¡Oh! Es que el hipo no se me va a pasar nunca. ¿Cómo va todo por aquí? El hipo me lo está estropeando todo. ¡Quiero que se vaya ya! Intenta no pensar en ello, Caillou. Si esperas, el hipo terminará yéndose él solito. Pero llevo mucho esperando. Bueno, me han contado que algunas veces el hipo se cura cuando alguien te da un susto pequeñito. ¿Un susto? Pero no me gustan los sustos. Solo un susto pequeñito, Caillou. Hace que la persona reaccione y luego el hipo desaparece. ¿Quieres que lo intentemos? Sí, así se me va a quitar el hipo. Pues, dale. Vale. Preparado. Y... ¡Va! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¡Oh, no ha funcionado! A lo mejor no me ha asustado bastante. Pues déjanoslo a nosotras, ¿verdad, Rosy? ¡Uuuh! 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 Caillou no se asustó nada. Mamá y Rosy estaban muy graciosas. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡No funciona! Menos mal que estoy aquí. Porque yo tengo algunos trucos anti-hipo que sí pueden servir. ¿Ah, sí? ¡Claro! Soy el curador de hipo número uno del mundo mundial. Ven, te lo enseñaré. Verás, hay mucha gente que se quita el hipo bebiendo agua muy deprisa de una manguera. Pero no es tan fácil como parece. Puedes empaparte. ¡Me da igual! ¡Quiero intentarlo! Caillou descubrió que beber de la manguera era un desastre total. Y papá también. ¡Oye! ¡Uy! Perdón, papá. No pasa nada, Caillou. En un día tan caluroso, el agua fresquita me viene muy bien. Y al césped. ¡Pero no ha funcionado! Todavía tengo hipo. Tú tranquilo, Caillou. Tengo otro truco que sí puede funcionar. El truco boca abajo siempre funciona. ¡Rosy, abajo! ¡Rosy, abajo! Esto es solo por si tienes hipo, Rosy. Esto lo hago para que se me vaya el... ¡Uy! No te preocupes. Hay un truco más que podemos probar. He guardado el mejor para el final. Con este truco seguro que te libras del hipo. ¿Qué es? Te enseñaré. Salta a la patacoja con la pierna izquierda y tócate la cabeza con la mano derecha. Caillou pensó que papá parecía un tonto. Y mamá y Rosy pensaron lo mismo. ¡Oh, vaya! Papá está muy... ¡Gracioso! ¿A que sí? Pero Caillou estaba deseando librarse del hipo. Así que empezó a saltar. Ese es el espíritu, Caillou. Salta y dile adiós al hipo. Eso es, Rosy. Salta tú también. ¿Estás bien, papá? Estoy bien. Voy a tener que practicar saltos más a menudo. Todavía tengo hipo. ¿Y si me quedo con hipo para siempre? ¡Para siempre! ¡Para toda la vida! Bueno, no me gusta decirlo, pero creo que voy a tener que dejar de hacer espagueti para la cena porque parece que los espagueti te dan hipo. Pero mamá, los espaguetis son mi comida favorita y la favorita de Rosy y la favorita de papá. No han sido los espaguetis lo que me ha dado hipo, estoy seguro. Y además, creo que ya se ha ido. ¡Mirad! Caillou tenía razón. Ya no tenía hipo. A lo mejor lo hemos asustado cuando he dicho que ya no habría espagueti. No. Creo que se ha ido solito. Como tú dijiste que pasaría. Pero, ¿de verdad vas a dejar de hacer espagueti? Pues claro que no, Caillou. Te estaba engañando. ¡Uf! Menudo alivio. A mí me chiflan los espagueti. ¡A Rosy también! ¡Pagueti! Ahora no, Rosy. Acabamos de comer espagueti. Pero pronto habrá más. Te lo prometemos. Ahora soy yo el que tiene hipo. Caillou aprendió que el hipo se va solo. Lo único que hace falta es un poco de paciencia. Lo único que hace falta es un poco de paciencia.